Aparentemente un nuevo caso de inteligencia médica en el IPS. Un hombre llegó desde Ciudad del Este con una dolencia. Ingresó caminando al Hospital Central y ahora está con la cadera rota y postrado. Hace 15 años, don Roberto Carlos del Valle aboga todos los meses por su seguro del Instituto de Previsión Social. La semana pasada vino desde Ciudad del Este creyendo que en el IPS Central tendría una mejor atención por estar en la capital y contar con mejor plantel médico. Sin embargo, solo ingresó para una operación programada y ahora está con un cuadro de infección hospitalaria, fractura de cadera más el problema renal que ya lo quejaba. Roberto vino acompañado de su esposa que califica como pésimo el servicio de la previsional. Él vino bien, lúcido. Yo le dije al doctor que él no entró así, entró lúcido, caminando y ahora prácticamente no puede movilizarse. Porque cada día más está más peor. Ayer, por ejemplo, yo le di muy mal el martes así también, después yo le dije al doctor que yo iba a buscar forma para que le pueda atender más bien. Ya dos semanas ya que estamos acá. Si durante el transcurso de esta semana los médicos no atienden a su esposo, buscará la manera para llevarlo hasta su casa de nuevo ya que teme por su vida. ¡Gracias!